En el municipio de Uruapan, en sesión extraordinaria de Cabildo, se aprobó la ley de ingresos para el 2015. Llegó a cabo una sesión extraordinaria de ayuntamiento, en la que participó el total de los miembros de este cuerpo colegiado, y en la que el punto fundamental fue el sometimiento o la propuesta del proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2015 para el municipio de Uruapan. Luego de hacer la presentación, en el caso del servidor, de hacer una explicación muy amplia en cuanto al tema de los números, el señor tesorero José Antonio Torres, pues el ayuntamiento tuvo a bien autorizar por unanimidad el proyecto de ley de ingresos que luego de esta sesión se envía al Congreso para que el Congreso sea quien al final de cuentas lo sancione y en todo caso, si no tiene ninguna modificación, lo apruebe para que entre en vigor a partir del primer día del siguiente año, del 2015. Además comentó que en este proyecto lo que más resaltará es la transparencia. Tenemos la obligación, todos, tú y yo y los que nos ven y todos, de contribuir en el gasto público. Y la obligación también que tiene el ayuntamiento, que tiene la autoridad en este momento, de que cada peso, cada peso que se pague por parte de la población, por parte de los contribuyentes, debe ser bien utilizado, responsablemente aplicado y con absoluta transparencia. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.